Me encanta Y me da Los cojones, tío, había esquivado, hostia Había esquivado, tío Es que como me puto jode eso, coño Como me puto jode eso, Killo Como me puto jode eso, colega Como me puto jode eso Ya me han quitado un huevo de vida Por fallos, por putos fallos del puto juego, tío Injusto, no, lo siguiente No lo he visto, no lo he visto Está detrás del puta bestia y no lo he visto, tío Porque la puta cámara es una puta mierda Y aquí los putos problemas del puto juego este Y por eso lo han cambiado, tío Por eso lo han puto cambiado Punto número uno Controles puta mierda Le das a esquivar a la izquierda Y mira lo que te hace Uy, se va para adelante en diagonal ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, uy, se va para adelante otra vez Le he dado a la izquierda Espérate que le voy a dar para atrás Uy, se va para casi la derecha, amigos Uy, ahí tenemos el primer error Segundo error Que si pillas a un perrito de esto Y justo el otro te explota En cuanto tú lo tiras No tienes oportunidad, ¿vale? No tienes oportunidad porque te explota, ¿vale? Porque no puedes esquivar Porque tarda Segundo error Magias Cuando la lanzas Estás a merced del otro Durante milisegundos Milisegundos Que en el caso De mala suerte Pues te joden Y te quitan un huevo de vida Tercero Delay Delay como por ejemplo ¿Vale? L1 cuadrado L1 cuadrado L1 triángulo Que hace esta mierda ¿Vale? Hago L1 Quito L1 Coño, quito L1 Y me hace esta mierda L1 y luego cuadrado Amigos L1 y luego cuadrado Y me hace este ataque Y me hace este ataque Fijaos Y estoy dándole a L1 Y luego cuadrado O sea L1 Suelto L1 Y luego cuadrado Cuando este ataque Es con los dos a la vez ¿Por qué? Porque está mal hecho Y había otra cosa más Y no me acuerdo Ahora mismo ¿Qué más era? Tío, ¿qué más era? ¿Qué más era? Porque no me acuerdo No me acuerdo Pero bueno Lo he estado diciendo En todo el rato O sea Y luego Algunos ataques Totalmente injustos Como cuando se mueve Para todos lados Y eso Ah, otro Cuando bloqueas También te quedas A mercer Milisegundo Pero bueno Ay ¿Qué? 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 Le da a cubrirme Tío Le da a cubrirme Tío Como no sé Lo que ha pasado Pues Digo Pues será culpa mía Y ya está Pero cuando me hacen Ataques de puta mierda Le doy a esquivar bien Y no me esquiva Y me esquiva Para otro lado Pues entonces No me queda más remedio Que echar la culpa al juego Yo no quiero echar la culpa al juego A mí me gusta Echarme la culpa a mí Porque eso significa Que el juego está hecho De puta madre Joder con los esquives Joder con los esquives Tío Venga Ya no te tiene que quedar Mucho Ahí está Venga va 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 Le he dado a L1 Cojones Le he dado a L Vale ahí no le he dado Ahí no le he dado Pero es Es el problema tío Es el problema que hay Que No le he dado ¿Por qué? Porque ya no me estaba fijando en eso No tío Le he dado a esquivar bien La habré de atar La habré de atar Y me como su ataque Lo podría pasar Yo creo Pero Si Ahora recojo Que no Ahora recogeré yo Vale ¿Por qué eso no lo ha hecho Rosy? Porque lo ha dejado puesto Para dejar Lavar Por los últimos paños No entiendo por qué no lo ha hecho Rosy Mañana O sea No No Con el siguiente Da igual En vez de eso Lo haces tú Con la rodilla mala Que puto Vale Mira Juntísimo Me da a esquivar No 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 ¡Suscríbete! 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 Tío, joder No, mal Coño, tío, es que me ponga No me lo creo, no me lo creo ¿Cómo que no ha hecho la magia, tío? ¿Cómo que no ha hecho la magia? ¿Por qué no hace la magia? Uno menos, venga Siguiente, coño ¿Qué cojones? Ya está, tío Ya está Por fin Ver, por fin Siguiente, coño Dos horas y media De puta madre, ¿eh, mamá? De puta madre Dos horas y media con esto ¿Qué coño? Gracias.